Saludos, vamos a clonar discos duros y SSD desde Windows 7, 8, 10 y 11 Utilizaremos el programa Macro Reflex, la versión free, no hay que pagar nada Lo vamos a descargar directamente desde la página oficial de Macro Nada de Lean, que si Mega, que si MegaFight, nada de eso Lo vamos a hacer desde la página oficial Bien chicos y chicas, vamos a descargar e instalar el Macro Reflex Free Facilito, rápido y sencillo, le preguntamos a San Google El que todo lo sabe, escribimos Macro Reflex y seleccionamos la primera opción Yo ya lo tengo acá abierto para acelerar el video Bajamos, bajamos, bajamos y vamos a seleccionar la opción Reflex 8 Free 30 días Vamos a darle Download Free Aquí adicionalmente ustedes pueden colocar su correo electrónico Yo les recomiendo no hacerlo, vamos a darle Continuar Excelente, ejecuté el archivo descargado y me sale la interfaz de instalación del programa Dejamos todo igualito como está y pulsamos el botón Download o descarga Seguidamente podemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia Yo os deje seleccionado español, Next Dejamos esto igual y pulsamos Siguiente Y pulsamos Siguiente Dejo todo esto tal cual y le digo Instalar Finalizado Si les pide reiniciar pulsa el sí y posteriormente ejecuten el programa Vamos a lo bueno Ahora si viene lo chido Aquí tenemos la interfaz principal del programa Si automáticamente no te instaló en el idioma de tu preferencia Lo puedes cambiar de la siguiente manera Pulsamos otras tareas arriba Y seleccionamos editar predeterminados y configuraciones Seguidamente vamos a pulsar la opción ajuste avanzado Y vamos a seleccionar lenguaje Aquí tenemos la oportunidad de seleccionar el lenguaje de nuestra preferencia En mi caso es español Un momento te recomiendo ver el video completo Porque si omites un paso puede que no te inicie el disco clonado O te aparezca la famosa pantalla azul Te reinicie constantemente El sistema operativo nunca va a cargar O te aparezca también la famosa pantalla negra Donde te dice que no existe un dispositivo de inicio Así que vamos a ver el video Mi computadora cuenta con 3 SSD A partir de este momento yo llevo a llamar a mis SSD Disco tal como lo denomina el programa Lo podemos observar Disco 1, Disco 2 y Disco 3 El primero yo lo utilizo como data No voy a intervenir ese El segundo disco corresponde al sistema operativo Y las aplicaciones Ese va a ser mi disco origen El cual yo voy a clonar a un disco destino Seguidamente cuento con el disco 3 Que va a ser mi disco destino Ahora bien, yo voy a seleccionar el disco origen Voy a darle clic encima de este Y ya está seleccionado Lo podemos observar Seguidamente yo voy a seleccionar clonar este disco Muy importante Me trae otra interfaz Aquí yo tengo que confirmar cuál es el disco origen Y cuál es el destino Automáticamente me seleccionó el origen Porque yo en la ventana previa lo seleccioné Seguidamente vamos a tener la oportunidad O vamos a seleccionar el disco destino Aquí dice seleccione un disco para clonar Muy importante acá No se equivoquen en seleccionar Porque si no, no hay retorno Bien, aquí ya lo tengo Vamos a pulsar este Aquí podemos observar que mi disco destino Cuenta ya con particiones Significa que es usado Si el suyo es nuevo Aquí le va a aparecer en blanco ¿Cómo hago para solucionar esto? Si mi disco destino contiene información y particiones Facilito, le pulso aquí borrar Y me limpia todas las particiones Aquí me está diciendo que va a eliminar todas las particiones Cuando yo comience a ejecutar el proceso Si su disco destino es nuevo Pues le va a aparecer en blanco automáticamente Tal cual como lo pueden observar aquí Seguidamente vamos a pulsar copiar Podemos observar que tenemos dos opciones Desplazamiento y longitud exactos de la partición Y reducir o extender para llenar el disco destino Nosotros vamos a utilizar la segunda opción La primera, yo tengo Cuento con otro video tutorial en mi canal Le voy a dejar el link arriba Le va a aparecer en la flechita En la esquina superior derecha Y también lo van a tener el link directo en la descripción Ahí yo explico extensamente Para qué sirve este proceso Así como también explico Para qué sirve esta segunda opción Que es la que vamos a utilizar en este momento Vamos a pulsar allí Si seleccionamos la segunda opción Automáticamente me va a hacer un ajuste De las particiones en función del disco destino Muy importante esta Ahora bien, si yo quiero redimensionar una partición específica Pulso encima de ella Y selecciono diseño Seguidamente aquí yo voy a tener la oportunidad De reducir la partición Para posteriormente crear otra partición Que yo quiero utilizar para data Para lo que corresponda Yo no le recomiendo usar esta opción Eso dependiendo de las necesidades de cada quien Vamos a pulsar aquí Cancelar No quiero que se ejecute eso Una pausa Si me vas a preguntar Qué va a suceder con el disco origen O el disco original Posterior a la clonación No va a pasar nada No se va a borrar nada Recuerda que estamos haciendo Una clonación Una copia Una copia exacta de un disco A otro disco Así que posterior a la clonación Puedes reutilizar el mismo Cuando te asegures que el disco clonado Funciona correctamente Así que ahora vamos a la acción Excelente Aquí ya tenemos todo listo Para comenzar el proceso De clonación Pero vamos a asegurarnos O vamos a visualizar De que todo esté seleccionado correctamente Ya certificado todo Pulsamos el botón siguiente Aquí yo puedo decirle El programa Que quiero que se realice La clonación En determinada fecha Y hora Vamos a pulsar siguiente No me interesa eso En esta ventana Me muestra el sumario De la clonación Me muestra todos los procesos Que va a realizar el programa Para que se realice exitosamente La clonación Y aquí ya podemos pulsar Finalizar Para comenzar el proceso De clonación Yo en este momento Voy a proceder A comenzar a grabar A través del teléfono Y aquí tenemos El programa Con el proceso Ya listo Para ser ejecutado Voy a pulsar Finalizar Aquí me da Unas opciones De guardado De respaldo Vamos a darle Ok Aquí me da Una advertencia De que se va a eliminar Los datos Del disco Destino Muy importante Vamos a pulsar Aquí Y seleccionamos Continuar Aquí comienza El proceso De clonación Va por 37% El proceso Lo podemos observar Aquí tenemos Una función Muy interesante Vamos a pulsar allí Y nos dice Que después de clonar Podemos que Automáticamente Se apague el equipo Se ponga a hibernar Entre en suspensión O se reinicie Fácilmente Si lo dejas Sin establecer Pues sencillamente No va a hacer nada Excelente Ya combinó El proceso De clonación Dice Completada En 56 minutos Con 38 segundos En mi caso Tardó este tiempo Pero si Ustedes están clonando Un disco duro Precisamente Si está conectado Al computador Y este Contiene el sistema operativo Y aplicaciones Pues el proceso Va a ser Mucho más lento Probablemente Dos Tres Hora Cuatro Hora Cinco Hora Dependiendo De las características También de su computador Vamos ahora Al administrador Del dispositivo Para ver Cómo efectivamente Quedó El disco Clonado Excelente Chicos y chicas Acá podemos ver En el administrador De disco Que El proceso De clonación Se realizó Satisfactoriamente Ya puedes reiniciar Tu computador Y colocar Tu disco Destino El que fue Tu disco Destino Como primer dispositivo De almacenamiento Para que puedas Iniciar A través de él Ok Esto ha sido todo Gracias por ver mi video Soy José Peña Tutoriales Tecnología Y Soporte Técnico Para ustedes Chao Hasta la próxima Saludos Vamos a clonar Saludos Vamos a clonar Disco duro Y Ok Recuerda Que vamos Te puede aparecer Pantalla azul No lo va a Te puede aparecer Te puede aparecer Pantalla azul ¿Por qué? Pantalla azul Gracias por ver el video